TACAHACHIMECHIN ¿TACAHACHIMECHIN wearing the dragon suit? What did happen? Today, on Other Seeds, Quarterson Couch is getting higher watching toys. ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos por tercera vez al cuartel general de Other Seeds, donde les vamos a mostrar todos aquellos muñequitos que nos hacen sentir sensaciones muy extrañes Y hoy, Caco, te traje una colección que rompe la teoría de Other Seeds. Porque nosotros, contale, tenemos una teoría. Para el que recién sintoniza este canal, les comentamos que tenemos en este segmento de review de juguetes una teoría, al menos con los juguetes noventeros, ¿no? O más bien con las fórmulas en sí de crear equipos de los noventa. Pero siempre predominan el número 5. Y... También servía, se aplicaba, bueno, obviamente a las líneas de juguetes y... Y bueno, siempre eran colecciones de 5. Pero bueno, acá ya... Bueno, acá rompemos la teoría de los 5 Other Seeds. Porque es una colección de 6. Tengo entendido que es una colección de 6. Lo único que sé de esta coleccioncita es que vi una foto en internet de pedo, de un blister con los 6 muñequitos ahí. Es lo único que sé. La verdad que no puedo creer que la tenga, porque para mí es oscurísima esta colección. No sé de dónde vino. Yo no sé si lo vi de chico. Son esas cosas que quedan perdidas. Los venía consiguiendo así por separado. Y un día veo un baldecito en una feria con un montón de estos muñequitos. No estaba en la colección completa igual. Pero había un montón de Jun que tenía uno con el pie roto. Yo que me ponía muy nervioso. Bueno, la completé. Así que pasamos a verla. Por favor. Lo primero que notamos de Jun son los ojitos del pingulón. Va a ser una característica que se repite en los demás muñequitos de la colección. ¿Sabés? Este en particular me remite al sprite del juego de Family. Es como... Me da esa sensación al tenerlo a las manos. Por la combinación de colores que eligieron. Por todo. Que hay una sensación de juguito de Family. Sí. Te da una sensación de tener un personaje de un juego de Family en la mano. Cuando lo tocas es como áspero. Como que usa una pintura mate para pintarlo. Lo cual siempre se siente extraño. Y la esculturita está bastante buena. Sí, la esculturita está hermosa y... Pero bueno, como siempre algún error detallado en esto de la piratría siempre va a haber. Que bueno, también si se quiere una actividad extra divertida para después en casa. Yo en particular a veces me encanta ponerme con el cúter a... A pulir mis... Mis bootlegs. El siguiente psiqui. Que... Ni bien lo vemos. Nos hace acordar a Toxic Crusaders. Con ese ojo caído que tiene. Sí, también... Ese pelo rojo. Un pelo rojo fucsia. Claro, es... Dos factores que ya nos empezan a desconcertar. El pelo rojo. Y... Digamos la falta de... De... De vestimenta en las piernas. ¿No? Ah, desnudo. Sí, sí, sí. No, no. Me inquieta un poco. Abajo está en pelotas. Claro, sugiere eso. Después bueno, te das cuenta enseguida que es psiqui. Está bastante bien detallado. La armadura es bastante... Está bastante fiel. Tiene unos detalles que son bastante buenos. Es psiqui. Bueno, tu favorito. Jiru es una postura que... Esto es lo que tiene estos juguetes. Que no tenían sentido algunas posturas. Simplemente los ponían así por ponerlos. Está... Está muy raro Jiru la postura que tiene. No sé qué es. No es una postura de batalla. No es una postura de defensa. No, no, no. Bueno, acá volvemos a las preguntas sin respuesta. Pero bueno, más allá de la pose, es un ejemplar hermoso. Así como Jun, me da la sensación de tener un personaje de Family en la mano. Porque bueno... Algo común de la colección. Es muy, muy personaje de Family. Sí, pero son ellos dos porque son la paleta reducida. Exactamente. Porque bueno, para el que no sabe acerca de los personajes de los juegos de Family, no pueden tener más de cuatro colores. En... Por lo general. Y es lo que pasa con estos muñequitos. Es lo que está pasando con estos muñequitos y por eso nos da esa sensación. Bueno, Seria. Los ojos más de tiburón. Y bastante morochito. Que Seria era el moracho del grupo. Seria era el japonegro del grupo de la Seria. El japonegro. Seria está perfecto. Seria está perfecto. La verdad que me encanta. La postura está buenísima. Seria es mi personaje favorito. Pero bueno, unos pequeños errores de color nada más. Como que uno tiene pintado la cintura. Están muy buenos Seria. Sí, no son ínfimos. Pero digamos que si vamos a comparar con la matriz original, ¿no? Que son los caballeros. Esto es lo que más se aproxima en la conexión. Sí, sí. Seria es de los... De los más fieles, digamos. Se parece... Me hace recordar, por alguna razón, las caritas a los muñequitos de las tortas de fútbol. Sí. Jajaja. Bueno, el siguiente es Hyoga, el cisne, que está increíble. Mira el detalle que tiene en el pecho. Sí, es junto con Seria. Pero bueno, a Hyoga lo que lo favorece también es la paleta de colores también del original. Que bueno, acá se come en un toque, pero... Pero bueno, nada que duela. Está muy detallado y está muy bien este Hyoga. Está en pelotas. Está en pelotas, sí. Es otro más de los nudistas. Está en pelotas. Pero está muy bueno. Y los ojitos de tiburón. La vincha roja, nada, no. No tiene... Por ahí no tiene, mirá, el... No tiene el escudo. Ni el escudo. Y Jiru tampoco tiene el escudo. Es verdad, no hay escudos en esta colección. Por último, la curiosidad de la colección es que viene con un caballero dorado. Viene con esta especie de Géminis. Que tiene una cara también muy... Está alterado ese Géminis. Vaya a saber por qué. Esos ojos... Y los ojos no son negros, son como azules. Sí. Ese es un detallecito... Ese es el detalle hermoso de la figura. Una posturita un tanto precaria, ¿no? Como medio neandertal que es. Sí. Es decir, no nos transmite esa elegancia en el ataque que tienen los caballeros. Que por ahí el resto de la colección, si bien tienen algunas poses perturbadoras, otras poses clichés, pero sí nos transmiten lo que nos transmiten los caballeros de Zodíaco en cuanto a lo que es posturas y eso. Este... Este no. Este tiene postura de, claro, como un gladiador estándar de Grecia. Y no un caballero dorado. Y no un caballero dorado. No, un caballero dorado que no necesita siquiera moverse, te abruman con sus cosmas. Y bueno, de armadura le pusieron ganas, pero no se parece a la de Géminis. Y tiene algunos detalles que quieren ser los de Géminis, pero ni siquiera tienen los dos rostros en los costados. Lo cual me hace preguntarme si realmente quieres ser Géminis esta figura. O quieres ser un enemigo random. El treceavo caballero dorado. Incógnitas que nos dejan estas figuras, estas maravillas de plástico, de goma, de materiales completamente tóxicos. Y queremos escuchar tu historia. Queremos que vos también nos cuentes si tenés de estos muñequitos. Si tenés otras colecciones. Queremos que las muestres. Mostrala. Y bueno gente, muchísimas gracias por el aguante de siempre. Por quedarse hasta el final a ver estas bizarreras que hacemos. No olviden darle la manito arriba, compartir si les gustó. Y muchas gracias por el aguante. Esto fue... Muchísimas gracias. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias.